1. Cuando se abrió una nueva escuela Sartre en 1980 había 890 estudiantes matriculados. Usando la notación de función, escriba una fórmula que represente el número, n, de estudiantes que asisten a esta escuela autónoma. De años después de 1980, suponiendo que la población estudiantil aumenta o disminuye como se describe aquí. Observe que A y B aumentan o disminuyen en una cantidad constante. Y C, D y E aumentan o disminuyen en un porcentaje constante. Entonces, si la población estudiantil aumenta o disminuye en una cantidad constante, podemos modelar la población estudiantil. Usando una función lineal en esta forma aquí, donde la pendiente M representaría el cambio en la salida dividido por el cambio en las entradas o, en este caso, el cambio en la cantidad de población por año. Y B, la intersección vertical, que sería el punto, sería la población inicial. O la población estudiantil en el momento T igual 0, que en este caso es la población en 1980. Y si la población estudiantil aumenta o disminuye en un porcentaje constante, podemos modelar a estos la población estudiantil usando una función exponencial en esta forma aquí, donde A es el valor inicial o población inicial en el tiempo T igual 0, y B es el factor de crecimiento. Y B es el factor de crecimiento o el factor de descomposición, donde si la población estudiantil aumenta en un cierto porcentaje, el factor de crecimiento es un más R donde R es el porcentaje de crecimiento expresado como decimal. Y si la población estudiantil está disminuyendo en un cierto porcentaje aquí, B es un factor de disminución igual a 1, R donde R es un porcentaje de disminución por año. Entonces, debido a que A y B están aumentando o disminuyendo en una cantidad constante por año, podemos modelar la población estudiantil que usa una función lineal en esta forma aquí, y debido a que C, D y E están aumentando o disminuyendo en un porcentaje constante por año, podemos modelar la población estudiantil usando una función exponencial. Entonces, comenzando en A, debido a que la población estudiantil aumenta 46 estudiantil por año, eso significa M, la pendiente de nuestra función lineal es 46. Y recuerde, la población inicial en 1980 era 890. Lo que significa que la intersección vertical B es igual a 890. Entonces la función lineal sería N igual 46 toneladas más 890. La parte B está disminuyendo en 40 estudiantes por año. Sigue siendo una función lineal, pero ahora M, el cambio en la población estudiantil por año, sería menos 40, nuevamente, porque está disminuyendo, y la población inicial B sigue siendo 890. Entonces, la función lineal sería N igual menos 40 toneladas más 890. Ahora el siguiente modelo lineal usa crecimiento o decadencia exponencial porque la población aumenta o disminuye en un porcentaje constante. Para nuestra función exponencial, A es el valor inicial o población inicial, que nuevamente es 890. Y aquí, como está disminuyendo 7.1% por año, B es nuestro factor de descomposición, donde B es igual a 1 menos el porcentaje de disminución por año expresado como decimal. 7.1% como decimal es 0.071, entonces B es igual a 0.929. Lo que significa que la función exponencial N igual 890 veces 0,929 elevada a la potencia de T. Luego, la población aumenta en un 17% por año, por lo que tenemos un crecimiento exponencial. A, la población inicial, sigue siendo 890. B, el factor de crecimiento, será igual a un más. El porcentaje de crecimiento por año expresado como decimal, que es 0.17, entonces nuestra base B es igual a 1.17. Entonces la función de crecimiento exponencial N igual 890 veces 1,17 elevado a la potencia de T. Es muy similar, está aumentando en un 8.6% por año. Entonces A es igual a 890, B, el factor de crecimiento, porque tenemos un porcentaje de crecimiento por año, es 1 más 8.6% expresado como decimal, que sería 0.086. Entonces la base B es 1.086. Entonces N igual 890 veces 1.086 elevado a la potencia de T. Y ahora para el último ejemplo, la población estudiantil. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.